Hola que tal, en este video les voy a mostrar como realizar un torneo de ajedrez por equipos utilizando el programa Swiss Master 5.7.8 el cual pueden descargar desde la página oficial de esta aplicación, les dejo los enlaces en la descripción del video. Hace ya algunos años realicé una serie de videos sobre ese programa para realizar un torneo de ajedrez individual, el cual sigue vigente, es decir que pueden utilizar los videos para realizar un torneo en la actualidad, en el 2019, ya sea individual o por equipos. De hecho, este video les voy a mostrar lo básico de la aplicación para trabajar en un torneo por equipo, ya con mayor detalle pueden revisar los videos anteriores y profundizar más sobre el programa. Ok, ya que tengan descargado el programa, pues ya lo podemos utilizar, vamos a ver primero el número de rondas que vamos a tener en este torneo. ¿Cómo lo vamos a definir? Dependiendo del sistema que utilicen, ya sea round robin o el sistema suizo, se utiliza round robin que normalmente es para cuando hay pocos jugadores, menos de 10, por ejemplo, si tenemos número de jugadores par, el número de rondas será el número de jugadores menos 1, es decir que si tenemos 6 jugadores van a ser 5 rondas, 8 jugadores 7 rondas, 10 jugadores 9 rondas. Ok, si el número de jugadores es impar, el número de rondas va a ser igual al número de jugadores, por ejemplo, si fueran 5 jugadores 5 rondas, 7 jugadores 7 rondas, 9 jugadores 9 rondas. Esto es en cuanto a round robin. Sistema suizo, normalmente es cuando tenemos muchos jugadores, se recomienda a partir de 8 por ejemplo, si no quieren jugar allá lo que es el round robin con 8 jugadores, 9 o 10, pueden utilizar el sistema suizo. Si tenemos 8 jugadores mínimo deben ser 3 rondas, si tenemos 16 jugadores mínimo 4 rondas, si son 32 jugadores mínimo 5 rondas, 64 jugadores mínimo 6 rondas y así sucesivamente. ¿Por qué hay un mínimo? Porque por ejemplo, si utilizáramos 64 jugadores y decidimos utilizar nada más 4 rondas o 5 rondas. Cuando terminen esas 4 o 5 rondas, al final de esos 64 jugadores va a haber empatados en la cima como 2, 3, 4, 5 jugadores con la misma cantidad de puntos. Es verdad que podemos utilizar sistemas de desempates para sacar al primero y segundo y tercer lugar, pero lo recomendable es que tengamos un jugador o cuando mucho dos jugadores en primer lugar con la misma cantidad de puntos. Pero ya depende de cómo quieras realizarlo, del tiempo que dispongas para tu torneo de ajedrez. Eso es en cuanto al sistema suizo. Ahora ya tenemos lo básico del sistema suizo y del sistema round robin. Podemos profundizar más acerca de estos dos sistemas. Pueden investigar en internet sobre estos porque hay más detalles que se pueden conocer. Pero ya con el programa, con lo que les dije sería suficiente porque el programa prácticamente lo hace todo. Ahora también tenemos los desempates. Igual es un campo que se puede profundizar. Estos desempates igual depende de cómo sea el torneo, si es individual, si es por equipos. Toda esta información lo pueden encontrar en la página de la FIDE, que está en versión en inglés. Y también pueden encontrarlo en español, que es una traducción realizada por los árbitros de la Federación Española. Les dejo los enlaces en la descripción del video. En ese caso, como va a ser un torneo por equipos el que les voy a mostrar, yo voy a utilizar estos sistemas de desempates. Ese programa no lo trae todo, así que voy a tener que adaptar algunos sistemas que se parecen a estos que recomienda la FIDE. De hecho, no necesariamente tenemos que utilizar estos sistemas de desempates que son recomendados por la FIDE. Se pueden utilizar otros, o se puede variar el orden. Igual, como les digo, acá se profundiza, se tiene que investigar aparte. Puntos de encuentro. Este es el que voy a utilizar. Puntos de encuentro es, si un equipo gana a su contrincante, va a tener dos puntos. Si empata, va a tener un punto cada equipo. Si un equipo pierde, gana cero puntos. Y eso al final se suma ronda tras ronda, y el que tenga más puntos por equipos es el que gana. El segundo sistema de desempate, pues va a ser la sumatoria de los puntos de cada equipo por cada ronda. Es decir, que en una ronda se enfrenta un equipo de cuatro jugadores contra otro equipo de cuatro jugadores. Acá, supongamos que el equipo A le gana al equipo B 4 a 0. Entonces, acá se van a ir sumando sus puntos en sus puntos de partidas. Si, por ejemplo, un equipo en su primera ronda ganó 4 a 0, ok, tiene cuatro puntos en ese sistema de desempate. En la siguiente ronda, vuelve a ganar 4 a 0, ahora tiene ocho. Y así sucesivamente se van sumando todos los puntos que van realizando los jugadores en cada ronda. Luego tenemos el resultado particular. Supongamos que igual dos equipos se enfrentaron en determinada ronda. Y al finalizar el torneo, tienen la misma cantidad de puntos. Pero resulta que el equipo A y el equipo B, supongamos que el equipo A y el equipo B llegaron al final del torneo con cinco puntos, ok. Y el equipo A y el equipo B se enfrentaron en determinada ronda. Ahora vemos, ¿quién le ganó a quién, no? Ah, equipo A le ganó al equipo B. Entonces, equipo A va a ocupar una mejor posición. A eso se refiere el resultado particular. Ahora tenemos el Buchholz menos uno, que es la sumatoria de los puntos contra los rivales que jugué. En este caso, el menos uno significa que le vamos a quitar el peor resultado, ok. Y luego tenemos el Buchholz, que va a ser la sumatoria de los puntos de todos los rivales contra los que jugué. Y el Sonnenborn Barrier, que es la sumatoria de los puntos totales contra los rivales a los que les gané. Y la mitad de los puntos contra los rivales con quienes empaté. Pero ya, esto si no queda muy claro, estos desempates los pueden ver con mayor profundidad en ese enlace que les comento. Aquí está ya mejor explicado, lo pueden analizar con más tranquilidad, con más detalle, ok. Y yo les voy a mostrar cómo utilizar ya el programa de Swiss Master para jugar torneos por equipos. Bueno, vamos a llenar los datos del torneo, el número de rondas, desempates y los datos básicos del torneo. Ya con mayor profundidad se pueden ver las demás opciones en la serie de videos que les comenté que ya hice hace algunos años. Bueno, voy al programa de Swiss Master. Para poner los datos de mi torneo, voy al menú Edit, información del torneo. Acá pongo el nombre del torneo, el lugar donde se está desarrollando. Acá el país, en este caso el mío es México, así que le pongo Mex. Pueden abrir la lista y le instale la lista completa de los países, la fecha en que se está realizando, cuándo inicia, cuándo termina. El ritmo de juego, en este caso va a ser de 10 minutos por jugador para toda la partida. Es decir, que cada juego va a tardar con mucho 20 minutos. El nombre del árbitro principal, en este caso puse mi nombre, Carlos Martín Oriega. El nombre de los árbitros auxiliares. Y aquí tenemos que configurar cuánto serán la cantidad de rondas. El número de jugadores acá, pues no es necesario establecerlo. Podemos ir acá ingresando a los jugadores. Y se va a ir actualizando en donde estamos configurando los datos del torneo. Ok. Esto se va actualizando conforme vayamos ingresando los nombres de los equipos. Que están compitiendo en este torneo. Acá en Pairing Options tenemos que checar lo siguiente. Como va a ser por equipos, tenemos que marcar la opción Teams. Acá al principio cuando ustedes abren esta opción, les va a aparecer así. Por defecto. Acá destilden esta opción para que no les genere problemas. Ahora sí, ya seleccionamos equipos. Y acá hay un punto clave. Este dato tenemos que definirlo desde ahora. Porque cuando vayamos a ingresar los resultados, nos va a dar las opciones de acuerdo a la cantidad de jugadores que le hayamos establecido por equipo. Por ejemplo, si acá le ponemos 4, cuando yo voy a insertar los resultados, las opciones que me va a mostrar van a ser 4-0, 3-1, 2-2, etc. Ok. Si por ejemplo pusiéramos 2 nada más. 2 jugadores. Pero en realidad estamos jugando un torneo de a 4 jugadores. Cuando yo quiero ingresar esos resultados, por ejemplo, que un equipo ganó 4-0. Me va a aparecer 2-0, 1-1, etc. Entonces por eso tenemos que definir acá desde un principio el número total de jugadores que va a tener cada equipo. En este caso, cada equipo va a tener 4 integrantes. Ok. Ya configuramos esos datos. Tenemos que ir a los sistemas de desempate. Como les había dicho, los primeros dos sistemas de desempate ya lo trae por defecto el programa. Puntos de encuentro y puntos de partida. Luego les voy a mostrar para que entiendan mucho mejor. Ahora yo acá le voy a agregar el tercer sistema de desempate, que es el resultado particular, que es Mutual Result en el programa. Ok. Luego sigue Buchholz-1, que este programa no lo trae. Hay otros programas que traen mucho más sistemas de desempate, como por ejemplo el Swiss Manager, que es el que trae más sistemas de desempate. Y hay otro programa que se llama Vega Chess, que igual trae más sistemas de desempate que el Swiss Master. Los tres programas son oficiales o son aceptados por la Federación Internacional de Ajedrez, así que puedes utilizar cualquiera de los tres programas. Entonces acá para compensar esa falta de desempate, he puesto Buchholz-1, High-Low, o sea le quitamos el mejor resultado y el peor resultado. Luego tenemos el Buchholz-1 total, es la sumatoria total de los puntos contra los equipos, contra los que jugué. Luego tenemos el Sonnenberg Berger, y ya eso les expliqué un poco unos minutos antes. Ya establecido estos datos, pues ya le damos en Aceptar, que es curioso ver como que solo Aceptar está en español, todo lo demás está en inglés. El programa no se puede pasar a español. Bueno, ya tenemos acá los datos, ya podemos guardar el torneo. Es recomendable guardarlo cada vez que vayan realizando un pareo, vayan ingresando resultados, porque si se les apaga la computadora o pasa algo grave, pueden perder todo. Así que mejor vayan guardando ronda tras ronda. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro pareo. Tenemos acá 7 jugadores, 7 equipos. El equipo de campechanos, oaxaqueños, poblanos, quintano-ruenses, tabasqueños, veracruzanos, yucatecos. Supongamos que quiero hacer un torneo Ron Robin a una ronda. En este caso, como es impar, va a haber 7 rondas en total en este torneo. Ok, entonces, ¿cómo hago el pareo? Pues voy a Pairings, le doy clic en Make New Pairings. Acá me dice que va a ser un pareo de tipo Equipos, de a 4 jugadores. ¿Qué va a ser? Ok, acá falta definir en Edit, en Información del Torneo, falta definir cuántas ronas van a ser. Acá le tengo puesto 9 rondas, y va a ser un torneo suizo. Ok, con 7 equipos es algo que no es recomendable, porque posiblemente no se pueda, porque son muy pocos equipos. Ok, entonces acá, como les había dicho, le voy a aplicar un torneo Ron Robin a una vuelta. Ok, entonces acá le pongo 7, porque son 7 equipos. Aceptar, aceptar, acá si les aparece ese mensaje, nada más denle clic de nuevo a Team, y ya le dan clic en Aceptar. Ok, ahora acá le dan clic en Pairings, en Make New Pairings, y ahora si les aparece lo que debe aparecer, que es un torneo Ron Robin a una vuelta. Ok, le damos Aceptar, y listo. Ok, ya todas las rondas están definidas. Si estás haciendo un torneo Ron Robin, no te aparece esta lista completa, significa que algo estás haciendo mal, y hay que corregir. Ok, si en dado caso, solo te mostrará una ronda, significa que estás utilizando el sistema suizo, así que vas a tener que deshacer el pareo en Pairings, Clear Current Pairings, y revisar tu dato de número de rondas acá, que debe ser igual al número de jugadores, en dado caso sea impar. Si fuera par, el número de rondas sería 7. Ok, en este caso, son 7 jugadores, 7 rondas. Ok, esto si fuera Ron Robin, pero como les comenté, yo voy a mostrarles un torneo suizo, así que voy a cerrarlo, y no voy a guardar cambios, y voy a abrir de nuevo el programa. Y voy a abrir el torneo que ya había configurado previamente. Tengo 7 equipos acá. Ok, ahora voy a ingresar un nuevo equipo. Ok, entonces vamos a poner a los jaliscienses, jaliscienses, si no me equivoco es así, jaliscienses. Ok, agrego el equipo. Si hay algún error, pues edito y corrijo y ya le doy a aplicar. Ok, en este caso tengo 8 equipos en este torneo. Voy a utilizar el sistema suizo, así que como son 8 equipos, deben ser 3 rondas. Número de rondas, 3. Le doy clic en aceptar. Ok, me aparece de nuevo este mensaje, así que voy acá en pairing, le doy clic en Teams, y ya no me aparece de nuevo. Ok, voy guardando los cambios, ahora sí, hago el pareo, make new pairing, y acá me dice que va a ser un torneo por equipos, con el sistema suizo, y le doy a aceptar. Ok, ahora acá le doy clic en Do Pairing, y ya me hace el pareo de manera automática. Acá puedo ver los pareos del lado izquierdo, pero también puedo visualizarlo de manera completa, haciendo un clic en este botón donde dice Pairings. Y me muestra acá los pareos, los puntos que tiene cada equipo, esto me lo va a ir mostrando ronda tras ronda, cuando vaya realizando los pareos. Ok, ahora este pareo se puede exportar a Excel, nada más le damos clic acá en Excel Report Pairing, seleccionamos acá nuestro template, nuestra plantilla, y le damos clic en OK, y ya nos va a mostrar lo que es el pareo en Excel, que previamente igual podemos darle formato, para que nos lo muestre de una manera más personalizada. Y les voy a mostrar en un rato cómo podrían hacer esto. Acá pues sí tarda un poco, porque tiene que procesarlo con Excel, y si quieren modificarlo, igual pueden hacerlo. Ahí está, esa es la plantilla por defecto que trae el programa. Ustedes pueden personalizarlo, ¿cómo? Pues tienen que ir a la siguiente carpeta, vamos a revisar acá. Acá, tienen que ir a esta carpeta, ¿dónde está? Tenemos que ir a esta carpeta, a esta carpeta. Acá. El archivo que muestra los pareos se llama Pairing List. Ok, entonces acá lo que van a hacer es crear una copia de seguridad de este archivo, Pairing List. En dado caso de que lleguen a cometer algún error, pues puedan restablecerlo. Ok, y abrir el archivo. Ahora, y personalizarlo. Acá les muestra en el programa, bueno yo tengo LibreOffice, pero también lo pueden editar en Excel. Las variables que puedan utilizar en este programa, ahí existe una página donde muestra todas las variables. Les voy a poner esa página en la descripción del video, donde van a ver todas las variables. Por ejemplo, el nombre del evento es el símbolo de peso más la palabra Event. El número de Rona es el símbolo de peso y la variable CRND. Ok, acá lo pueden personalizar y ya pegan ese nuevo nombre. Aquí voy a eliminar este. Ya tengo la copia de seguridad para que pueda poner ese nuevo nombre a mi plantilla. Lo dejo en Pairing List. Ahora voy a cerrar el programa de acá. Y les voy a mostrar cómo quedaría si yo exporto esto a la nueva plantilla que yo he personalizado. Voy a Report, Excel Report Pairing, le pongo acá Default Template, que es el que yo acabo de editar. Y ya me va a exportar estos pareos en Excel. Acá tenemos ya el pareo más personalizado. Un poco más personalizado. Se puede dejar mucho mejor. Ya es cuestión de que ustedes vayan jugando con las opciones que trae el programa. También tenemos la opción Web. Para eso nos vamos a Tools, Publish to Web. Y le damos acá qué opciones queremos que nos muestre. En este caso, como es un torneo básico lo que voy a realizar, pues le quito todas las opciones para que me muestre solo los datos básicos. Acá para que me muestre los jugadores ausentes o los jugadores que tuvieron bye. Es decir, que descansaron por no tener contra quien jugar. En este caso voy a exportar el pareo. Acá, por defecto, trae dos idiomas. Se puede modificar un archivo que trae el programa para que nos muestre los datos en español. Ok, para eso, yo ya lo he hecho igual. Entonces voy a seleccionar acá net, que me debería mostrarlo en holandés. Pero, como les dije, lo he modificado y me lo muestra en español. Así que acá ya le doy en OK y me va a generar un HTML donde están los pareos. En este caso, como es un sistema suizo, solo me muestra el pareo de la ronda 1. Y podemos ver la tabla después de la ronda 1. Pero obviamente no tenemos todavía resultados, por eso me muestra todo en 0. Cuando hacen un torneo run-robin, acá les voy a mostrar todas las rondas. Todas las rondas, pero para que puedan ver los resultados de cada ronda que ya se ha jugado. La tabla del torneo después de cada ronda van a tener que estar generando este HTML después de cada ronda. Ok, muy bien, ahora entonces ya tenemos estas dos opciones para mostrar los pareos. Ahora ya jugaron los equipos y ya tenemos resultados. Vamos a ingresar resultados, así que hacemos clic en Edit Results. Y acá tenemos todas las opciones. Como habíamos definido que era un equipo, perdón, que era un torneo por equipos. Tenemos ya cuatro integrantes, la puntuación máxima es 4.0, ya sea para las blancas o para las negras. 4.0 ganó blancas y 0.4 ganó negras. Y tenemos todas las otras opciones que serían 3.5 contra 0.5 o a la inversa 0.5, 3.5. Tenemos todas las opciones acá. Los que solo traen números son porque fueron partidas jugadas. Ok, en dado caso de que algún equipo haya ganado sin jugar, se utilizarían las opciones de forfeit. Ok, ahora vamos a ingresar los resultados. Vamos a suponer que en la mesa 1 ganaron los campechanos 3 a 1. En la mesa 2 ganaron los oaxaqueños 2.5 contra 1.5. Los yucatecos ganaron 4.0. Así que le ponemos esta puntuación. Los jaliscienses ganaron, empataron contra los quintanarruenses. Ok, ya tenemos todos los resultados, así que ya podemos salir. Y podemos visualizar la tabla después de esta ronda. Para eso vamos a Tools, Publish to Web. Vamos a ver si nos lo muestra. Vamos a darle en OK. Y nos muestra la salida. Ok. Hasta acá, pareos. Ronda 1. Acá podemos ver los resultados. Campechanos ganaron 3 a 1. Los oaxaqueños ganaron 2.5 contra 1.5. Por lo tanto tienen 2 puntos. Todos los equipos que ganaron tienen 2 puntos. Y los que empataron tienen 1 punto. Los que perdieron 0 puntos. Vamos a ver que nos muestra en la tabla después de la ronda 1. Aquí es donde están los sistemas de desempate que les había dicho. En este caso, el primer sistema de desempate es el de puntos de encuentro. Acá podemos observar que hay 3 equipos que ganaron su primera ronda. Por lo tanto, cada equipo tiene 3 puntos. Perdón, 2 puntos. 2 puntos. Recuerden que cuando gana un equipo, son 2 puntos. Cuando empatan 1 y cuando pierden 0. Pero, ¿por qué están los yucatecos en primer lugar? Porque ganaron sus 4 puntos posibles. Los campechanos ganaron 3. Y los oaxaqueños ganaron 2.5 de 4 puntos. Y es lo que le llamamos puntos de partidas. ¿Ok? Esa es la primera ronda. Resultado particular todavía no se aplica. ¿Por qué? Porque esos 3 equipos no se han enfrentado entre sí. Más adelante, posiblemente veamos acá alguna diferencia en el resultado individual. Ok, muy bien. Ahora ya podemos cerrar esto. No nos sirve por el momento. Vamos a realizar la segunda ronda. Voy a Pairings. Make New Pairing. Y me hace la segunda ronda. Ya tenemos la segunda ronda. Queremos ver el pareo. Nos vamos a Tools. Publish to Web. O también podemos elegir la opción de Excel. Ya cada quien a su gusto. Yo prefiero la opción de HTML. La opción web. Acá me muestra quién se va a enfrentar. Ahora siguen los Guajaqueños contra los Campechanos. Ambos tienen 2 puntos. Los Yucatecos que tienen 2 puntos se van a enfrentar a los Alicienses que tienen 1 punto. Los Quintanaroenses que tienen 1 punto contra los Poblanos 0 puntos. Los Tabasqueños contra los Veracruzanos. Ambos con 0 puntos. Ok, muy bien. Ya juegan. Ahora tengo que ingresar los resultados. Voy a Edit. Results. Ingreso acá los resultados. Los Oaxaqueños. Los Oaxaqueños ganaron 2.5 a 1.5 a los Campechanos. Los Yucatecos volvieron a arrasar 4-0. Los Tabasqueños esta vez ganaron 3.5 contra 0.5. Le vamos a cerrar. Ok. Creo que me faltó un resultado. Ahora sí. Voy a Edit. Results. Y sí me faltó el de los Quintanaroenses contra los Poblanos. Ganaron los Quintanaroenses 4-0. Ok. Antes de la siguiente ronda. Acá para que yo pueda ver los resultados después de la ronda 2. O después de X ronda. Tengo que seleccionar la opción más alta. En este caso 3. Ya me muestra la tabla de posiciones después de 2 rondas. Ok. Si acá quisiera ver la tabla de posiciones después de 3 rondas. Tendría que seleccionar el 4 acá. Para que me muestre la tabla de posiciones de la ronda anterior. Ok. Muy bien. Ahora sí voy a hacer el nuevo pareo. De la ronda 3. De hecho la última ronda del torneo. Ahora pues supongamos que pues ya jugaron los equipos que van a hacer los siguientes enfrentamientos. Yucatecos contra Oaxaqueños. Acá es la final. Ambos equipos tienen 4 puntos. Tenemos a los campechanos contra los quintanaroenses. 2-3. Que van a luchar por el tercer lugar. Y los demás pareos. Como les comenté se puede ver desde acá. Se puede ver exportar a Excel. O se puede ver desde la opción web. Cada quien a su gusto. O también se puede imprimir. Para imprimirlo acá tenemos la opción de imprimir. Ok. Pero vamos a insertar los resultados de esta última ronda. Los yucatecos contra los oaxaqueños. Resulta que ambos están muy fuertes. Así que empataron. Campechanos contra quintanaroenses. Ganaron los campechanos. Ok. Jalicenses contra vasqueños. Empataron. Poblanos contra veracruzanos. Empataron igual. Y ya cerramos. Ya tenemos nuestro torneo finalizado. Queremos ver la tabla de posiciones. Le damos acá clic en ranking. Y ya nos muestra acá como quedó. Los yucatecos quedaron en primer lugar. ¿Por qué? Porque tuvieron 5 puntos en equipo. Ok. Es decir ganaron 2 rondas. 2 puntos por cada ronda son 4. Y empataron la última son 5. Pero por tableros tuvieron 10 puntos. Es decir que ganaron 10 partidas. 10 partidas. O ganaron X cantidad de partidas. Y empataron otra X cantidad de partidas. Ok. Pero el caso es que por tablero hicieron 10 puntos. Los oaxaqueños igual ganaron. Ganaron 2 rondas y empataron una. Pero resulta que hicieron menos puntos por tablero. 7. Entonces ellos quedan en la segunda posición. Si en dado caso. Acá hubiera el empate. En ese sistema. En ese sistema. Que es la suma de los puntos. Por tablero. Se tendría que recurrir. A los otros sistemas de desembate. Que en este caso sería el mutual. O resultado individual. En este caso. Los yucatecos con los oaxaqueños. Si jugaron. Y sería 0.5 para ambos. ¿Por qué? Porque empataron. Si los yucatecos. Hubieran hecho la misma cantidad que los oaxaqueños. Y ambos se enfrentaron. Y los yucatecos hubieran ganado. Acá nos aparecería 1-0. Ok. Y tendríamos que recurrir. A los demás sistemas de desempate. Para sacar al ganador del torneo. Bueno ya tenemos el torneo terminado. Podemos exportarlo a Excel. O podemos publicarlo para la web. Ok. Acá publicó. Para la web. Y nos muestra acá los pareos. Ronda a ronda. La tabla de posiciones. Después de cada ronda. Que la tabla final sería. Después de la ronda 3. En este caso. Nos vuelve a mostrar acá. Que los yucatecos. Quedaron en primer lugar. Ya que tuvieron 5 puntos. Como equipo. 10 puntos por tablero. Y los demás sistemas de desempate. Ok. Acá nos muestra igual. En las últimas columnas. Si ganaron. En este caso. Ganaron la primera ronda. Con 4 puntos. En la segunda ronda. Con 4 puntos. Volvieron a ganar. Y en la tercera ronda. Quedó empatado. Que pudo haber sido. 2 y 2. O pudo haber sido. Puros empates. Ok. Porque fueron 4 equipos. Bueno. Ahora. Como podemos pasar esta parte. A español. Porque por defecto. Está en inglés. O en holandés. Para poder pasarlo a español. Tenemos que ir a la siguiente dirección. Entrar a la carpeta de Swiss Master. Y editar el archivo. Que dice Swiss Web. Ok. Igual que. Como en la plantilla. Les recomiendo hacer. Una copia de seguridad. Para evitar problemas. Y. Y vayan a perder el archivo. Entonces acá tenemos que. Checar. Las palabras que nos aparecen acá. E ir editando. Por ejemplo. Rankings. Nos muestra la tabla. Después de la ronda. Ok. Entonces le ponemos. Ya su traducción. Por ejemplo. Absent. Ausente. O score. Puntos. O por ejemplo. Flags. Bandera. O black. Negras. White. Blanca. Table. Mesa. Result. Resultado. Y así vamos a. Ir. Traduciendo. Cada una de las opciones. Que nos interese. Ya que tengamos la traducción. Pegamos este archivo acá. Swiss. Bajo web. De esa manera. Y nuestra copia de seguridad. Puede estar. Por ejemplo. Es este. Swiss. Bajo web. HTML. O copia de seguridad. Ok. Pegamos ahí. Y ya cuando vayamos a exportar. Para la web. Nos va a mostrar. En el idioma. Español. O el idioma. Que nosotros queramos. Bueno. Esto es todo. En este video. Si tienen alguna duda. Como ya les comenté. Hace algunos años. Realicé una serie de videos. Para torneo individual. Que es prácticamente lo mismo. Para torneos por equipos. Ok. Espero que. Este video sea de ayuda. Y si tienen alguna duda. Pueden dejarla. En los comentarios. Y trataré de resolverlas. Hasta luego. Vamos a ver.